La Transnacional Española Telefónica reveló solicitudes de interceptaciones de más de 1.5 millones de sus líneas de telefonía y accesos a Internet en Venezuela durante el último año. Especialistas consultados la consideran que evidencia la existencia de un programa de vigilancia masiva estatal. Nosotros desde Redes Ayuda hemos estado denunciando todo este tipo de acosos y amenazas hacia la ciudadanía en general, pero en particular tiene una sensibilidad con quienes se oponen al gobierno y también con quienes militan dentro del propio régimen. Nicole Quilarte, experta en seguridad digital, destaca que esas interceptaciones forman parte de la censura que se vive en el país y compartió algunas recomendaciones con la ciudadanía. En nuestras manos está, por ejemplo, utilizar herramientas o mensajerías instantáneas como Signal y WhatsApp que poseen cifrado extremo a extremo y evitar en lo absoluto mantener conversaciones sensibles por mensaje de texto y llamadas telefónicas. El abogado Daniel Guillermo Colina advierte que esas intervenciones violan el ordenamiento jurídico. Sencillamente, para tú poder tener acceso a líneas telefónicas, a mensajes, tú tienes que contar con la solicitud de un fiscal del Ministerio Público y que a través de un juez otorgue lo que es la decisión para poder realizar ese acto. Otro dato que reporta Telefónica es el bloqueo de 30 sitios web por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.